¡Nayden! ¿Cómo estás de nadie como tú? Cuéntanos sobre este personaje Y yo, mira, la verdad es que estoy muy contenta, estoy muy agradecida porque yo siento en mi trayectoria, en mi carrera que este personaje es muy distinto a todos los que he estado haciendo tiene una parte oscurita que ya van a poder ver, que no les puedo contar todavía pero bueno, empieza ella a tener unos problemillas ahí psicológicos, emocionales que se me hacen muy fuertes, que se me hacen muy importantes seguir hablándolo, porque tristemente seguimos viviendo en un mundo en donde le sigue dando miedo a la gente decir lo que piensa, lo que siente por tener miedo a que lo señalen, por tener miedo a que literal salgas a la calle y siga pasando, pues una tragedia, ¿no? Entonces, de verdad, se viene trabajando desde el corazón con muchísimo amor, con muchísimo respeto sobre todo y pues nada, ahí vamos a estar con Celia ¿Tocará entonces a lo mejor un tema fuerte, un tema tabú para nuestra sociedad? Sí, sí, vamos así, toca un tema tabú, toca también temas que te digo ya deberían de ser naturales, normales, poder seguirnos expresando porque tenemos derecho a expresarnos por supuesto, escuché a lo mejor, no quiero asegurar que sea ese pero escuché que hay un personaje que hay por ahí Sí, 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 entonces será por ahí más o menos Será por ahí más o menos, por ahí va a estar, te digo que está muy interesante está increíble el personaje, está increíble su historia yo encantada, te digo una vez más de que pues se puedan y se sigan hablando de estos temas sobre todo en las cuatro y media que dicen, es que es un horario familiar no, 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 o sea, ya, ya, o sea que se abran a ese panorama Oye, Dairin, ¿crees que a lo mejor hay una doble moral de parte de la sociedad en los medios de comunicación? porque por ejemplo, no sé, cantamos de repente a lo mejor de ver un personaje que en una telenovela a las 30 de la tarde pero vemos, digo, lo digo con mucho respeto porque es un fenómeno vemos la casa de los famosos y apoyamos otro tipo de cosas o sea que también, que a lo mejor son más nocivas que a lo mejor son más, y reitero, esto es mucho respeto claro, claro, claro porque todos somos libres de ver pero de pronto, ¿por qué censuramos ciertas cosas y otras las aplaudimos? yo también lo sigo pensando, yo también lo pienso de hecho, te digo, para mí, este, y para muchos de mis compañeros este, lo estuvimos platicando y dijimos ¿por qué? o sea, ¿por qué quitar o restringir ciertas escenas? no, porque es que vamos no, o sea, ya estamos de aquí, ya estamos de adentro hay que meterle, hay que seguirle dando ya sabes, te digo, en la Rosa de Guadalupe también se ven cosas muy fuertes o sea, para mí, muy fuertes entonces, pues ya también empecé a soltar un poquito ese, ¿cómo se dice? ese tabú, como tú puedes decir, como lo puedes mencionar y yo creo que si nos atrevemos y nos seguimos atreviendo a tocar estos temas, estas historias y yo, para mí, en lo personal, sería algo diferente pues, enhorabuena, David, invita al público de Arriba el Telón por favor, adiós claro que sí yo soy David Chávez, les mando un gran beso y un gran abrazo a Arriba el Telón y los quiero invitar a que no se pierdan esta gran historia de nadie como tú por el canal de las estrellas a las 4 y a las 10 muchas gracias, David no, de que a ti gracias